Bueno, René, pues seguimos aquí platicando contigo, los muchachos, este, pues ya nos diste los teléfonos, ya nos comentas, y pues, a ver, Mónica, ¿qué le quieres preguntar aquí a mi amigo de la guitarra? Pues yo quiero preguntarle, con todo el respeto, ¿a dónde vas a tu estética? Porque me encantó ese look. No, pues es un trabajo hecho en casa, es totalmente casero, es, vaya, es la moda hoy de los chavos hoy en día. Eso es todo, y muy padre, porque así no te cuesta absolutamente nada. Bueno, a ver, dicen aquí, el del cajoncito, a ver también. Mández. ¿Qué pasó? El sombrero, ¿dónde lo adquieres? Ah, los sombreros los encuentro ahí en, se puede decir, calle, entonces, en clavijero ahí, y comercial también. Mi amigo de Benjamín también quiere ir a hacer un comercial. Busquen los videos de René Canseco, están muy bien producidos, y tienen una calidad musical excelente, así que recuerden estar en Facebook, él está como René Canseco, para que lo sigan. Y en YouTube, como René Canseco, hay varias canciones, para que las puedan descargar y todo. Denos like, por favor. Gracias. ¿Algunos saluditos que quieran mandar, muchachos? Ok, bueno, principalmente a toda la gente que ha apoyado el proyecto, ha apoyado las canciones de René. Saben que no es un camino muy fácil, como lo dijo, así que a toda la flota que conozcan, que tienen música propia, apóyanos, apoyen al talento baracruzano, apoyen al talento nacional. Y pues, muchas saludos a todos ustedes, a nuestras familias sobre todo. Ok. Bueno, pues, vamos a mandar también un saludo para la gente de Oaxaca, los amigos de Puebla, los amigos del DF, y a los amigos que nos escuchan en la Unión Americana también, y en Canadá, hasta por allá nos están viendo. Y pues, gracias a todos aquellos que nos mandan saludos, que se conectan con nosotros en este su canal, así suena a Veracruz, y les pedimos que le den like y se suscriban. Así es de que, amigos, pues, vamos a continuar con la música. René, ¿qué nos vas a presentar a continuación? A continuación, el tema se llama Bestial. Es una balada así bastante intensa, y enseguida el tema Entre Miel y Algodón. Claro que sí, pues, antes de irnos a la música, queremos agradecer al Salón Jardines de Lis por facilitarnos sus instalaciones para llevar a cabo este programa de Así Suena a Veracruz. También al periódico Tlanesli, que nos ofrece también un espacio para presentarles también a los grupos que se presentan en este foro, y también a la revista Ecos de la Sierra, de allá de la zona de Misantla, que también nos da un espacio también para promocionarnos sus grupos. Y a todos ustedes, amigos, que también nos ven semana a semana ahí en su casita, en su canal Así Suena a Veracruz en YouTube. Y también queremos agradecer a todos los patrocinadores, que aquí están apareciendo las cintillas, que, pues, ahora sí, ahí dice qué servicios les ofrecen y dónde los pueden contactar. Así que también el agradecimiento también a nuestro equipo de producción, a Ramiro Montes, Helio González, Pablo Terán, el maestro Jerónimo Llamas, que ellos son los que se encargan también de tantas cámaras de esta producción. Así es de que no nos resta más que decirle, amigos, que la sigan pasando bonito y que nos vemos la próxima semana aquí en su programa Así Suena a Veracruz. No sé si son tus labios, no sé si es tu piel O es tu voz de niña que me hace enloquecer Despiertas mis bajos instintos, despiertas el animal y me incitas al placer Llegaste a mi vida en forma inesperada Te apoderaste de mis sentidos, de mi cuerpo y voluntad Haciendo de mi mundo, el cuento más perfecto Un carnaval de pasión Tus pechos, tus cadenas, quiero sentir en mi ser Escuchar tus gemidos Cuando te hago sentir, mujer El jaguar que yace en mí Esperando sigilosamente está Demorar todo, todo de ti Todo, todo de ti Y eres tú, mi loca inspiración Eres mi droga, eres mi perdición Y alocas mis sentidos, me envuelves, me transportas Al paraíso del placer Tus muslos, tus cadenas, quiero sentir en mi ser Escuchar tus gemidos Cuando te hago sentir, mujer La llama de la pasión Quema todo en mi interior Y explota El deseo y el amor Y es la historia de este amor Que a mi vida le ha devuelto La alegría y el color 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 Me miraste, te vi, te vi, me miraste Me sonreíste con la mirada Un tanto titubeante, pero sonreíste Confundido estabas y era a mí el que mirabas Yo estaba por ir, me pedí la cuenta Pero justo cuando pasé a tu lado Tú me preguntaste Si bailaba, nerviosamente respondí Pero no pude resistir Nos paramos en la pista y algo pasó Todo se borró, éramos solos tú y yo Quién iba a pensar, cambiaste el rumbo De mi vida te convertiste Y te adueñaste de este mundo Que ahora es miel y algodón ¡Uy! Pa-ra-ra, pa-ra-ra, pa-ra-ra Después de una bailada y un par de tragos Salimos del antro y caminamos Fuimos al callejo por unos cochos Me volviste a mirar y platicamos ¡Gracias! Cuando te ibas, yo titubeé No sabía qué hacer, pero reaccioné Me subí al taxi a unas cuadras Yo te besé Yo te besé ¿Quién iba a pensar? Cambiaste el rumbo De mi vida te convertiste Y te adueñaste de este mundo Y ahora es de miel y de algodón Soy un cursi, quizá me dejaron tuyo Tú ganaste mi amor Atrapaste a este corazón Que te ama un montón 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 ¡Uy!